Muy buenas peñas, hoy voy a hacer unboxing y reseña de esta cámara web la Angis de Conceptronic 2K hice una de las de 1080 pero la voy a hacer de esta porque primero graba 2K, si es más o menos como la otra y grabando 2K es una buena opción y es que la de 1080 vale unos 30€ y esta vale unos 37€, por 7€ tengo mucha mejor resolución de grabación así que bueno, lo primero es que abrimos la cajita ahora no tiene ningún misterio tenemos la webcam esta viene con un accesorio extra que no dice nada pero los detalles siempre son muy importantes que tiene una tapita y cuando tú puedes puedes quitar o tapar la webcam privacidad y seguridad de todo cuando nos estemos grabando cerramos y no se nos ve por si acaso algún mirón se nos cuela el ordenador y quiere hacer cosas que nosotros grabamos después nos viene un cable USB el cual nosotros lo conectamos aquí a esta interfaz y esto va a USB a nuestro ordenador que es lo que voy a hacer ahora mismo voy a conectar al ordenador y voy a seguir la continuación de este vídeo grabada a 2K a ver como se nos ve y también viene con micrófono integrado a ver como se oye como se oye así que vamos a ello pues bueno aquí estoy haciendo la grabación con esta webcam a ver como la jugáis vosotros he tenido un problema ya me he tenido que venir a otro ordenador porque no sé por qué en el que yo tenía se conectaba y se auto desconectaba así es el sonido de Windows cuando de nuevo hardware pum 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 y pum pum en este ordenador va bien no sé si será porque es la primera webcam que me pasa pero vamos parece que la calidad es mejor hombre evidentemente de 2K es muy buena calidad lo que pasa es que la iluminación bueno también será cosa de mi iluminación aquí o sea que por claro en vez de tener que venir al salón y grabar el de aquí de todas formas vosotros mismos jugáis la calidad y veis si merece la pena o no miren aquí está la tabla hay que inventar esta cosita hasta luego buenos días nada pequeñas chorradas que te alegran el día pues nada esto en principio por si no fuera pues había sido por el fallo que me ha dado en mi propio ordenador del estudio del trabajo la verdad es que esta webcam será genial supongo que algún fallo en mi ordenador lo que pasa es que no quería tampoco molestarme pero no sé yo creo que una buena opción por 37 euros más o menos en esta alta definición y el sonido yo creo que va bastante razonable la verdad es que hice también un video tutorial de la misma modelo pero en di 80 pero salía 30 más o menos unos 30 euros y por 7 euros más tienes este modelo y además en el otro tienes que focalizar tu gestionante y este te hace el foco automático otra ventaja más yo creo que merece la pena esta webcam pero bueno vosotros jugáis mismo el resultado y ya decís lo que queréis entonces vamos a poner en comentarios de cómo os parece la imagen cómo parece el sonido y así podemos ver cuál es la mejor webcam pues nada aquí está esta reseña y este unboxing que he hecho de esta webcam si te ha gustado este video ya sabes lo que digo yo siempre dale like suscríbete al canal aquí abajo ahí no sé si es que se pone al revés y dale a la campanita para futuras notificaciones hasta luego peña y y y y